qué tal amigos cómo están gracias por estar aquí yo soy gloria carmona y los invito que se queden hasta el final porque en este episodio de consabora gloria les voy a mostrar cómo preparar una riquísima y muy fácil botana de queso crema que incluye un tutorial así bien padrísimo para dejarlos presentados de acuerdo a la temporada además de ser riquísima es muy fácil de hacer y realmente nos sirve para cualquier ocasión y también voy a hacer un guacamole pero obvio no pretendo enseñarlos a hacer guacamole porque de seguro todo el mundo lo sabe hacer es la cosa más fácil del mundo y tan rico que lo usamos siempre ya sea de botana o de guarnición lo que sí quiero ser bien honesta con ustedes porque hay que darle al césar lo que es del césar estos diseños tan padres no se me ocurrieron a mí hay una mujer mexicana que es súper emprendedora y además cocina delicioso y tiene un negocio que se llama santa maría mexican food que está aquí en el norte de texas y ella es la que ofrece estos diseños tan creativos en sus botanas y no no me está patrocinando pero se me hace justo darle el crédito correspondiente vamos con los ingredientes y para esta receta vamos a necesitar dos barras de queso crema cada barra es de 8 onzas o 226 gramos una cucharada de crema de leche pueden utilizar cualquier tipo de crema de mesa llámese media crema acidificada o ácida que también se le conoce como sour cream crema para batir e incluso yogur natural este ingrediente lo estoy usando nada más para suavizar un poquito el queso crema y que cuando se enfríe sea más fácil untarlo en las galletitas o el pan y aquí tengo una variedad de ingredientes para darles sabor a nuestra botana y como casi siempre esto es sólo una sugerencia porque ustedes los pueden intercambiar sustituir usarlos todos o sólo algunos lo que yo sí les aconsejo es que usen entre una y media y dos tazas en total de los ingredientes extras para que con estas cantidades les quede una buena combinación en la botana por aquí tengo un cuarto de taza de nueces picaditas pero lo pueden sustituir por cualquier otro fruto seco o semilla que les guste o se les antoje ya sea cacahuates almendras picadas o rebanadas ajón colí etcétera etcétera tres cuartos de taza de tocino que está picadito dorado y bien escurrido en vez de otro si no pudieran usar jamón picado tengo media taza de champiñones que también están picados finamente y guisados los al pimente muy ligeramente para que no se me fuera a pasar la sal en la receta y los guise muy bien hasta que se evaporar el agua un cuarto de taza de cebollín picado este es el cebollín y si no lo consiguen pueden usar el rabo de las cebollitas de cambray esas cebollitas de cabecita blanca y colita verde y aquí también lo pueden sustituir por cualquier otra hierbita ya sea albahaca orégano cilantro perejil lo que sí yo aconsejo es que independientemente de los ingredientes que van a usar y de la preferencia de hierbita que tengan utilicen sólo de un tipo es decir no le pongan cilantro y cebollín o perejil y cilantro porque cuando combinamos demasiadas hierbas unas tienen un sabor más fuerte que otras y luego se pierden esos sabores por aquí tengo un cuarto de taza de chile verde picadito que por supuesto está previamente asado pelado y desvenado y en este caso pueden sustituirlo ya sea por chile chipotle chile serrano chile jalapeño fresco o en lata y si son bien machos hasta chile de árbol le pueden poner un poquito de sal y pimienta al gusto y de aquí en adelante todo es muy fácil puse ya el queso crema que está a temperatura ambiente para que esté suavecito y le voy a agregar la sal y la pimienta no mucha sal para que no se les vaya a pasar luego de sal porque los otros ingredientes como el tocino son saladitos y no queremos que se nos quede nuestra botana queremos que se la caben voy a empezar a batirlo para cremarlo pero les puedo decir que ni siquiera tienen que usar la batidora esto lo pueden hacer con un tenedor yo lo voy a hacer así nada más para hacerlo más rápido le voy a ir agregando la crema para que suavice un poquito más hay quien le gusta ponerle aderezo ranch pero eso es al gusto y seguimos batiendo para que se mezcle muy bien cuando el queso crema ya se siente bien suavecito y sin grumos vamos a empezar a agregar todos los demás ingredientes y pueden ponerlos de uno en uno y batir o poner de varios de una sola vez al final de cuenta se van a terminar mezclando no se preocupen yo le voy a dar con la batidora porque pues ya la estoy usando pero créanme que esto es tan fácil que lo pueden seguir haciendo con un tenedor si así lo prefieren me tomó como 10 segundos integrarlo con la batidora pero ya ahorita le voy a dar nada más una pasadita con la espátula para asegurarme que todo se mezcló muy bien y ahorita ya lo que voy a hacer es darle forma tengo aquí una pieza grandecita de plástico autoadherente y voy a poner aquí mi botana de queso crema le voy a dar forma de bolita si no tienen plástico o simplemente no lo quieren usar lo pueden hacer con sus manos pero si les aconsejo ampliamente que se las unten muy bien con aceite vegetal para que no se les quede todo pegado en las manos y así es muchísimo más fácil darle forma a mí con el plástico como que se me hace más fácil y práctico porque además ya lo mando al refrigerador bien cubierto y así no me absorbe sabores ya que lo cerraron bien y le dieron la forma que ustedes quieren lo vamos a refrigerar por un mínimo de una hora si son por lo menos dos horas es mejor yo les voy a dar un toque de color naranja por fuera para simular una calabaza y para eso voy a utilizar botanitas de maíz con queso que tengo estas y esto que son tortillitas y si pueden ver que son chetos y doritos nachos pero como no me patrocinan pues ya se les acabó la aparición la verdad es que da igual porque yo sé que ustedes las conocen muy bien y lo que voy a hacer es simplemente procesarlas ya sea en la licuadora o en algún procesador que tengan para dejarlas bien molidas hechas polvito y se puedan adherir fácilmente a mi botana de queso crema utilicen cualquiera que ustedes se les ocurra más se les antoje que le dé este colorcito naranja solo que los dejen bien molidos ya que quedó bien molido lo vamos a reservar voy a cubrir mi bola de queso crema con las migajitas que acabamos de preparar pero esta vez ya me voy a poner el aceite en las manos un poquito de aceite vegetal y nos juntamos bien las manos y ahora sí voy a sacar el queso crema de aquí del plástico y voy a dar un poquito más de forma y ya que tiene la forma que queremos la vamos a revolcar aquí en las migajas de doritos y chetos nos aseguramos de que quede bien cubierta por todos lados aprieten así fuerte con sus manos para que se fijen muy bien a la bola tengo aquí un pimiento rojo que no voy a usar para la receta pude haberlo hecho pero esta vez no elegí este ingrediente nada más quiero el tallito para darle más realismo a mi calabaza terminando de cubrirlo yo le presione un poquito aquí con un dedo para dejarlo sumido y ponerle aquí el rabito y si se fijan le dejé un poquito aquí salido para ayudarlo a insertarse esta botana va muy bien con galletas de esas naturales o también un poquito de pan tostado de ese pan blanco tipo bolillo rebanado y para esta otra creación tengo aquí una muy bonita calabaza y como pueden ver muchas herramientas no sé si las voy a usar todas o solo algunas y todo lo que sea necesario para poder descuartizar esta calabaza porque eso sí no los voy a engañar no es fácil las calabazas son muy duras y es difícil trabajar con ellas también tengo aquí un lápiz pero puede ser una pluma y con esto voy a dibujar el diseño o el área por donde voy a ir cortando la cámara no lo capta muy bien porque el lápiz es más clarito pero prefiero usarlo porque se limpia más fácilmente como pueden ver hice un diseño muy sencillo no me los voy a venir a dar de escultora aquí nada más para dar el efecto simpático para nuestra botana y si de plano ustedes se les hace muy complicado dibújense la nada más con marcadores no se preocupen empiezo removiendo la parte de arriba pero me voy a tener que ayudar con un rodillo para golpear el cuchillo y así poder repartir la calabaza y lo voy a hacer por diferentes lados hasta que finalmente pueda removerla por completo me ayudo con un cuchillito de punta para cortar un círculo y remover toda esa parte hasta dejar las semillas descubiertas con una cuchara saco todas las semillas y las fibras que están en el centro hasta dejarla limpia voy a raspar por dentro el lado que elegí para hacer los ojitos y la boquita los estoy recalcando nada más un poquito porque se me borraron con la manipulación y lo que quiero sacar toda la pulpa posible para dejarlo muy delgadito y que me sea muchísimo más fácil hacer los orificios así es muchísimo más sencillo cortar los ojos y la boca para lo cual voy a utilizar el mismo cuchillo de punta que usé anteriormente y nada más voy a seguir los patrones que ya dibujé con un trapito húmedo limpio cualquier rastro que haya dejado el lápiz y pues ya saben que el guacamole es muy sencillo casi siempre es la misma receta en algunos lados tendrá algunas variaciones tal como en mi tierra que se le llega a poner algunas veces un poquito de queso cotija bien desmoronado pero esta vez lo voy a hacer súper sencillo tengo obviamente aguacates voy a utilizar dos y obvio las cantidades depende mucho de la cantidad de gente a la que vamos a alimentar esta cantidad de aguacates es suficiente para el número de personas que vamos a comer este guacamole tengo el jugo de un limón un cuarto de cebolla morada picada finamente y por supuesto que también pueden usar cebolla blanca también tengo tomate o jitomate picadito dos chiles serranos le quité las semillas para que no pique mucho también pueden agregar chile jalapeño un poquito de cilantro calculo que es como un cuarto de taza y un poco de sal al gusto y pensar que hay gente en otros países que no tiene ni idea de cómo partir un aguacate hay que sacarle la vuelta al hueso y después con mucho cuidado como les estoy mostrando remover la semilla de la otra mitad y ya nada más los aplastamos con un tenedor porque son tan suavecitos que no necesitamos nada especial echamos todos los demás ingredientes y mezclamos muy bien guacamolito nada más lo vamos a servir aquí enfrente de la calabaza vamos a acercar a la boquita de la calabaza así como que parece que la está echando para afuera y me gusta acompañarlo con los clásicos totopos de maíz pero también me fascina con chicharrón de puerco a poco no está simpaticísima mi calabaza echando cosas extrañas por la boca esto definitivamente no es para gente sensible pero si ustedes tienen ganas de un momento de diversión de distracción son más que bienvenidos a preparar esto si les soy honesta yo nunca le he dado así como que mucha importancia al halloween cuando era chiquita se iba a pedir dulces y todo pero como que a mis hijos no los acostumbré así realmente a vestirse así de brujos o de monstruos es más bien una celebración que a mí lo personal me pasa de noche pero estos tiempos que estamos viviendo con momentos tan inciertos que hemos estado encerrados por tanto tiempo por lo menos nosotros me dieron muchas ganas de hacer algo divertido para mí mi familia así como para distraernos y divertirnos un poquito y como les digo esto no es más que un simple guacamole pero ha servido de una manera muy divertida híjole y a quien no le gusta el guacamole no lo entiendo si no acostumbran comérselo con chicharrón los invito a que lo hagan porque sabe delicioso y este hasta lástima me da desbaratarlo pero pues si no como lo pruebo y les digo que está muy rico ni modo ay me dolió y miren quedó de muy buena consistencia y fácil de untar y eso es gracias al cachito de crema que le puse y es que luego no está nada padre que nos estemos ahí peleando con la comida tratando de partirla y que se nos desbarate o se nos vaya la mano ahí cuando queremos estar usando un cuchillo sobre todo cuando tenemos invitados o somos invitados cuando estamos nosotros solos pues tal vez no importa pero hay que facilitar las cosas cuando vamos a comer esta botana me encanta me fascina ponerle tocino al queso crema el cebollín le da un toque delicioso y a pesar de que el chile verde que le puse no pica absolutamente nada se siente el sabor delicioso y miren aunque sigamos encerrados que no tengan evento que no celebren absolutamente nada déjense un gusto diviértanse consiéntanse salgan un poquito de la rutina porque no prepararse esto así divertido para ver una película un partido de béisbol como la serie mundial que estoy viendo que por supuesto cuando salga este vídeo ya se debe de haber acabado y espero que se hayan coronado los Dodgers aunque me parte el alma por arroz arena ya sea que sigan esta misma receta o se inventen la que ustedes quieran con los ingredientes que más se les antojen mi lista de ingredientes como siempre la encuentran aquí abajo en la caja de descripción y también les dejo estas otras sugerencias estoy feliz y muy agradecida de que se hayan quedado conmigo hasta el final y ya saben todo lo demás facebook instagram aquí en youtube yo los espero en el próximo episodio con otra receta con sabor a gloria y y y y y y